Particularmente, tuvimos de vuelta cortada la ruta 22, aún está cortada a la altura del paraje Chayacó. Ayer por la tarde, el personal detectó que ya no se podía transitar por el lugar. Se hicieron las comunicaciones con vialidad con Neuquén y con los demás puestos camineros. Se procedió al corte de la ruta. Igual, de todas maneras, algunos vehículos pasaron, otros tomaron la advertencia de policía como corresponde y no transitaron por el lugar. ¿Usted en el puesto de camineros no se advierte a los vehículos sobre la imposibilidad de la tránsita? Se le advierte en reiteradas oportunidades, pero a veces, inclusive, hasta llegan a esquivar el puesto policial manifestando que van a una estación de servicio que queda en zona aledaña. Y, posteriormente, se dirigen hacia el sector de Neuquén. Y, obviamente, después, nosotros tenemos que andar con los demás organismos que tienen que ver en el tema del rescate, salvando a estas personas. Es así de que, en horas de la noche, alrededor de las 20, se recibió una comunicación de que había una mujer que estaba siendo llevada por la correntada, ya que su vehículo había quedado parado por el barro y por el agua en el sector en cuestión. Inmediatamente, personal de bomberos de Plaza Wincol se acercó al lugar. Se acercó policía, ya estaba trabajando en el lugar. Se hizo un poco difícil el rescate de esta persona porque no se tenían los medios adecuados. Incluso el camión de bomberos quedó parado en medio de la ruta. Así que, teníamos que contar sí o sí con una máquina. Esa máquina, gracias a la predisposición de gente de acá, de la localidad, tanto de Plaza Wincol como de Cutralcó, llegó un poco tarde, un par de horas, tuvo que esperar la señora a ser rescatada, que, obviamente, por el tema del agua y el frío, sufrió algunas complicaciones de salud. ¿Hipotermia? Hipotermia, hipotermia en particular. Un rescatista la acompañó casi en todo momento. Una persona que pasaba por el lugar se brindó incondicionalmente a asistirla. Es un rescatista también. La gente de bomberos de Plaza Wincol tuvo una actividad muy positiva en esto y, obviamente, el personal policial también colaboró. Nosotros tenemos gente en el grupo especial que es especialista en descenso con rescate de personas, sí. Tenían los elementos de seguridad, las sogas, los arneses, y colaboraron activamente en el rescate de esta persona, como también de dos traffic que estaban varadas también más del lado, viniendo de Neuquén, que venía una delegación de equipos de fútbol, de categoría de 9 y 10 años de la localidad de Zapala. Estos chicos no sufrieron ningún tipo de problema de salud, fueron rescatados, todo esto habrá empezado alrededor, no quiero mentirle, pero alrededor de las 23.30 empezó efectivamente el rescate y alrededor de las 3.30 recién se estaba terminando, cerrando la actividad. Alrededor de las 20.30 fue el aviso, 23.30 en forma efectiva empezó a trabajar la máquina con los rescatistas, empezando primero por la señora, que era la que más necesitaba asistencia médica, y después con los chicos, y alrededor de las 3.30 se estuvo cerrando la actividad. Gracias a Dios y a la actividad que desplegó la defensa civil de Plaza Huíncul, de Cutralcó, policía provincial, bomberos, no hubo víctimas que lamentar. Hubieron vehículos de ambos márgenes de la correntada que estaban esperando sin resultados cruzar, porque se les dijo en todo momento que la ruta iba a estar cortada hasta el día de hoy a la mañana, que iban a empezar a trabajar las máquinas de vialidad. La gente de vialidad, por una cuestión interna, no pudo trabajar en horas de la noche, sí empezó a trabajar hoy muy temprano, la gente que tiene la concesión de la ruta, a despejarla, pero igual de todas maneras sigue el alerta climático. Así que esperemos de que no sea tanta la lluvia que caiga para esta zona, sino que más es para el lado del Valle Medio. ¿Cómo están las rutas hoy, a esta hora de la mañana? A esta hora de la mañana, la ruta 22 a la altura de Chayacó está intransitable. ¿Intransitable? Intransitable. Añelo, para llegar a Neuquén, usted tiene la vía alternativa que es Añelo, es ruta 17, la he transitado personalmente, está en condiciones, hay que tener precaución obviamente, el temporal estaba descargando en la zona más de Marimenuco, entre Centenario y Chañar, más para el lado de Añelo, entre Añelo y Cutralcó no estaba tan fuerte el temporal, había algunas lloviznas. Y para el lado de Zapala, a la altura de Cerro Bandera había que tener precaución porque había barro en la calzada, estaba transitable, con precaución, con suma precaución, y ruta 17 hacia Picún Leufú también estaba transitable, obviamente ustedes saben que hay dos badenes que en muchas ocasiones sufre el caudal de agua y estaba con barro, pero transitable con precaución. Nosotros estamos monitoreando los lugares críticos que tenemos dentro de la jurisdicción, principalmente el lado de los badenes y Cerro Bandera, cada una hora y media, cada dos horas. Estamos tratando de tener una información más o menos acorde. Comisario, ¿y 2.37 entre Picún y El Chocón? Entre Picún y El Chocón estaba verificando la gente de El Chocón y hasta ahora no teníamos novedades de que tuviera complicaciones. Que esto puede variar porque estaba escuchando recién un especialista de la Autoridad Interjudiccional de Cuenca y decía que estas tormentas se generan en una cuestión de media hora y descargan, pero torrencialmente. Tiene un nombre particular que no lo tengo presente yo, pero venía escuchando esa. Convectivas. Exactamente, señor. Convectivas. ¿El parorama entonces está así de claro? Sí, sí. Asistencia de Defensa Civil de ambas localidades tuvieron. Personas auto evacuadas en Cutralcó también hubieron. Ayer alrededor de las 23 teníamos un informe de que habían 15 familias que se habían auto evacuado a casas de familiares. Y en Plaza Winkel sí estaban en una guardería y estaban esperando ser ubicadas en algún lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!